Peebox han cerrado su primer acuerdo autonómico después de las 28 de las elecciones del 28M. Van a gobernar juntos en la Comunidad Valenciana, mientras siguen todavía negociando en otras tres, Aragón, Extremadura y Baleares. Es también el primer pacto con Núñez Feijó liderando el Partido Popular. Ricardo Pomares, ¿cómo ha sido el reparto entre los dos partidos ahí en la Comunidad Valenciana? El candidato popular Carlos Mazón se asegura así la investidura como presidente de la Generalitat Valenciana después de reunirse con Carlos Flores, cuestionado por el Partido Popular Nacional, al haber sido condenado por violencia de género en 2002. Flores no estará en el Gobierno autonómico y ha anunciado que será el cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia en las próximas elecciones generales. Ahora falta por concretar el número de consellerías que se repartirán a ambas formaciones. Lo que sí que está claro es que Vox tendrá la presidencia del Scors. Puesta de largo de los cabezas de lista del PP. Sobre un mapa de España azul, Alberto Núñez Feijó ha sacado pecho de sus candidatos y también de su forma de hacer las listas. Muy distinta, dice, a la del PSOE. No he tenido que dedicar ni un minuto a hacer cábalas, puzles o cambalaches para contentar a unos o a otros. Hemos buscado a los mejores. Y mientras él en Madrid evitaba hablar de las negociaciones de gobierno en la Comunidad Valenciana... En la Comunidad Valenciana. Allí se firmaba el acuerdo de coalición del PP y Vox. El primero bajo su liderazgo. Los de Abascal presidirán las Cortes Valencianas y tendrán varias consejerías todavía por determinar. En él no estará Carlos Flores, el candidato de Vox, al que el PP no quería por haber sido condenado por maltrato. Dice que Abascal le ha pedido ser el cabeza de lista al Congreso por Valencia. Yo voy a dar un paso adelante. Vox no acepta vetos y desde luego no pide opinión a otros partidos a la hora de elegir a sus responsables políticos. Y no es el único acuerdo del día entre PP y Vox. El otro ha sido para el Ayuntamiento de Elche, la tercera ciudad más grande de la Comunidad Valenciana. Donde la lista más votada fue la del PSOE. Vox tendrá tres concejalías, entre ellas la de familia. Y mientras en Aragón han seguido las reuniones entre PP y Vox, en Madrid se ha constituido la Asamblea. Díaz Ayuso y Isabel. Con su mayoría absoluta, Ayuso no depende de Vox, pero los populares han votado para darles un puesto en la mesa de la Asamblea. El gobierno critica duramente este pacto. Nos vamos en directo hasta Moncloa. Almudena Guerrero, el Ejecutivo, habla de un pacto bochornoso. Acusan al PP de usar la violencia de género como moneda de cambio, de querer llegar a las instituciones a cualquier precio. No tienen escrúpulos, dicen, es una auténtica vergüenza. Añaden, se preguntan a Génova que dónde queda la línea roja, la que ayer hacía referencia al portavoz Borja Semper, cuando se le preguntaba precisamente por Valencia. Recuerden que estamos ante un tema muy serio, muy greba, que desde 2003, más de 1.300 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Insisten en que no se puede negociar con quien rechaza esta violencia y menos con una persona condenada. Por eso, aquí en el gobierno creen que esto le puede pasar factura en las urnas al partido de Alberto Núñez Feijo. Es absolutamente vergonzante, bochornoso. Han cerrado, como les digo, un acuerdo con un partido que rechaza, que dice que no existe esa violencia machista. Se sentarán con Vox las veces que haga falta y ocuparán los gobiernos que haga falta.